¡Vamos, Federación! ¡Vamos, Federación! ¡Oh! ¿Dónde está, dónde está el corazón? ¡Oh! ¿Dónde está, dónde está el corazón? ¡Dime si Él! ¡Se anima con nosotros! A ver... ¡Dime si Él! ¡De encontrar el punto exacto! ¡Dónde explotas a la mar! ¡Dime si Él! ¡Oh! ¡Y I said ¡Hey! Cuando descubro que el ángel gris se apodera de mi corazón Y estoy a punto de traicionar todo lo que soy Te busco a tiendas en mi interior, me aferro fuerte de tu amor Y me refugio en el estribillo de esa canción Dice Oh, 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 mi amor Oh, 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 y siempre creo en vos ¡Suscríbete al canal!